El Colegio Médico, ambos prestadores del servicio del subsidio de salud, reclamaron la demora en el pago de las facturas correspondientes al mes de diciembre. Hoy, el interventor de la obra social, Fernando Avellaneda, aseguró que la deuda se pagará durante esta semana. La obra social se ha visto en este mes demorada el pago que tenía previsto por convenio con todos los prestadores, por dos razones. Una de las razones ha tenido que ver con que la habilitación del presupuesto se ha hecho un poquito más tarde este año que los años anteriores. Y por el otro lado, lo que ha sido más importante ha sido que la provincia de Tucumán ha pagado un poquito diferido los días con relación a años anteriores. La situación de crisis económica que tiene el país y que tiene la provincia tiene consecuencias. ha hecho esto que el sueldo de los trabajadores en diciembre se haya pagado durante las primeras dos semanas de enero. Y una vez que finalice el pago de estos sueldos, nosotros recién se realizan a la obra social las transferencias para tener el dinero para pagar a los prestadores. De hecho, ya el día viernes, cuando se hizo la transferencia, iniciamos el pago de los prestadores y durante esta semana vamos a ponernos al día, digamos. El médico aclaró que la demora en el pago a los 7.000 prestadores que tiene el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán respondió a un atraso en el envío de fondos procedentes de la tesorería de la provincia, pero no al decreto de emergencia económica que recorta el gasto público firmado por el gobernador Juan Manzur el 6 de enero pasado. La obra social tiene otras responsabilidades institucionales, donde el decreto la afecta y tendremos que rever sobre todo en lo que hace a trabajo interno. Claramente, para lo que es el pago de prestadores, esto está convenido, esto no puede recortarse y no debe de recortarse. Entendemos que claramente es lo que se ha conveniado con ellos y vamos a mantener los convenios vigentes porque es de nuestro interés que continúe el pago de los prestadores. El recorte presupuestario afectará al funcionamiento, pero no al pago de prestaciones privadas, según explicó el interventor del subsidio. La institución está trabajando en un esquema de reducción de gastos que debe ser presentado hasta el viernes en el Poder Ejecutivo. Buscarán no causar un perjuicio en la atención a los 152.000 beneficiarios que tiene la obra social. Estuvimos hablando con el equipo de la Secretaría de Hacienda en base al decreto del 6 de enero, trabajando con ellos. Nosotros tenemos un plazo, como todas las reparticiones de la provincia, para presentar un esquema de reducción en algunos gastos que se creen superfluos. Nosotros hemos hecho la revisión en lo que es telefonía celular, donde la verdad el gasto que tiene la institución es muy bajo, pero igual siempre revisar obliga a ver donde uno puede generar algún ahorro.